Este martes aquí en Puebla. Después de esta mañana fría de 10 grados y cielo parcialmente soleado, durante la tarde la máxima alcanza los 23. Nubosidad variable, tenemos pronóstico de chubascos ocasionales en un 20, en un 30%. También al concluir con 15 grados, considere las condiciones para cerrar este día, ya que muchos de ustedes pueden sacar a los niños a pedir Halloween, manténgalos abrigados. 15 grados, ambiente fresco, moderadamente frío. Y mañana iniciamos noviembre, le damos la bienvenida con 9 grados, temperatura baja después de una máxima de 24, 20% de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas que se mantiene también para el 2 de noviembre. Si usted considere las condiciones, si tiene pensado visitar algún panteón, bueno, tenemos este pronóstico, 8 con 24 para el jueves y el viernes, mínima de 10, máxima de 25 grados, latentes de chubascos ocasionales.